Escuchando música en vivo, unas 10.000 personas aguardaban a que se terminara el año. El centro de Seúl fue el escenario para los masivos festejos del comienzo del nuevo año en la capital coreana. Con el sonido de una tradicional campana oriental, el alcalde de la ciudad anunciaba que el 2014 ya ha comenzado. Dando inicio a los festejos callejeros. ¡Gracias!